Espero que todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, ya, ya, bien, ya está nuestra querida Karencita por aquí. Hola Inge, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Karencita usted, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Sí? Sí. Qué bueno, a ver, cuéntame Karencita, ¿qué tenemos planificado para el día de hoy con estos? Ok, el día de hoy les voy a explicar la práctica que tienen que hacer en sus casas, que es la de tenido de fibras textiles, eso, y vamos a hacer primero la parte del fundamento, a conversar de eso, y después les voy a explicar en qué va a consistir la práctica que tienen que hacer. No te debían presentar hoy día el video de la extracción. Sí, sí, me tienen, sí, ya me subieron, ya les dije. Ah, perfecto. A ver, ayer no tuvimos clase, entonces, y han puesto presente, pero bueno, esta clase, hay que ponerle aquí, clase a recuperar, pongámosle aquí, clase a recuperar por el Consejo Electoral de la Justicia. Justo, listo, guardamos los cambios, esta clase hay que recuperar, ¿no? No se olvidarán, chicos, y hoy ponemos tema en el PAI, que diga, teñido de fibras y presentación. ¿Van a hacer la presentación del video o no? Sí, les voy a hacer abrir, ajá, sí. Ahí. Presentación del video de extracción de colorantes naturales. Excelente. Espero que ya está en la mayoría, voy a ver. Sí, lo que sí necesito, Karencita, es que me alces la manito para poderte dar. Ah, sí, ya le he hecho. Darte todo el control, eso. Ah, lo tenemos. Ok, ya, ya están, creo que todos. Bueno, Karencita, chicos, buenas tardes, si no digan nada y estén haciendo otra cosa, les deseo una buena tarde. Muchas gracias, Ingeo. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a mencionar un poco primero lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero voy a retroalimentar la prueba chiquita que dieron la anterior semana. Les voy a hacer presentar el video que ustedes me mandaron porque me gustaría ver cuál fue su experiencia, qué dificultades tuvieron en la práctica, para yo considerarlos en la práctica que les voy a mandar a hacer el día de hoy. Ya, después vamos a ver un poco del fundamento de la práctica de hoy, que es teñido de fibras textiles. Les voy a explicar la hoja guía y finalmente les voy a tomar la evaluación, que igual son cinco preguntas de todo lo que yo les voy a explicar el día de hoy. Ok, les voy a compartir la pantalla de un momentito para explicarles la pruebita de la anterior semana. Entonces, por favor, hasta tanto, mientras yo abro esto y les explico, tengan listo cada grupo, una persona por grupo que vaya a proyectar, ok, y el video que tengan listo ya para ver cómo habían, cómo han realizado sus prácticas. Ok, ya. Me avisan cuando estén visualizando, por favor. Ya podemos visualizar. Ok, comencemos primero con la primera pregunta ya, que decía, en las características de la extracción sólido-líquido se mencionó que el aumento de la temperatura no favorece la solubilidad. ¿Verdadero o falso? Es falso porque yo les había mencionado que para el proceso de extracción sólido-líquido, una de las características principales o fundamentales en el proceso es la temperatura. Por eso siempre el proceso se da en calentamiento y les mencionaba el ejemplo del café, ¿no es cierto? Si yo quiero realizar, digamos, de manera tradicional con un colador y mi café que es insoluble, necesito aplicar agua caliente porque va a haber una mejor transferencia de masa, ¿ya? Entonces, esta era falso. La siguiente. La vicina tiene un grupo funcional y las opciones que les daba cetona, éter o éster. Ya les había mencionado que tiene la vicina un grupo éster y un grupo carboxil, ¿ya? La siguiente pregunta. La molécula observada puede ser disuelta en un disolvente polar como el agua? Y esto lo podemos más o menos tener una noción bastante cercana de forma visual, que si bien yo tengo un grupo que va a ser hidrosoluble, o sea, que va a tener afinidad con el agua, que sería el OH, yo puedo ver que tiene una cadena acá carbonada bastante larga y les había mencionado en la anterior clase que si bien yo tengo una parte hidrosoluble, va a tener más peso en este caso la parte que no es hidrosoluble porque va a ser más y más grande. Entre más grande sea mi cadena carbonada, va a tener menos subilidad en el agua, ¿ya? Y la ul... ah, no, la cuarta sería. La norvixina no es la parte hidrosoluble del achiote, sería falso porque sí es la parte hidrosoluble, ¿no? Y finalmente les daba estas opciones, ¿no es cierto? Y les mencionaba que marquen la respuesta correcta. Primero, en elitrala, en la extracción sólido-líquido, escojo el solvente si tiene alta toxicidad y baja inframiliofilidad. Esta estaría incorrecta porque yo necesito un solvente que les había mencionado que tenga la menor toxicidad, obviamente por seguridad de los operadores y de las personas que se encuentran en la planta. Baja inframiliofilidad es correcto, pero la otra no, entonces esa opción no es correcta. En la siguiente, en la extracción sólido-líquido, escojo el solvente si no es viscoso y tiene una alta presión. Esta también no es correcta, ¿por qué? Porque si bien el solvente no debe ser viscoso, como me indica en la primera parte, en la segunda parte es incorrecta y era lo que la anterior clase nos preguntó al finalizar más o menos el PAE, uno de sus compañeros, lo de la presión de vapor del solvente. Y les había mencionado que la presión o una característica importante del solvente es que debe tener una baja presión de vapor. ¿Por qué al tener una baja presión de vapor, esto le da una característica de tener una baja volatilidad? O sea, ¿qué puedo decir de baja volatilidad? Que tiene bastante dificultad o más dificultad de evaporarse que otros solventes. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo esta característica, voy a tener menos reposición o voy a tener que reponer menos cantidad o en intervalos de tiempo más largos mi solvente. Porque si yo tuviera un componente de alta presión y alta volatilidad, que se me va a evaporar con facilidad, voy a tener que reponer el solvente constantemente, lo cual no es viable para una empresa. Esto le puede traer problemas económicos o en vez de realizar eso, mejor utilizaría otro solvente, ¿ok? Económicamente no es viable. Y la última que dice en la extracción, sólido o líquido escoge solvente si no tiene dificultad en su recuperación y no es costoso. Y esto es correcto. Esta es la respuesta correcta porque, como les había mencionado, el solvente debería tener la característica de tener fácil recuperación. Porque si yo ya extraje mi soluto, ¿no es cierto? Y tengo mi solvente, yo lo óptimo sería económicamente, es yo poder recuperar ese solvente y no tener que comprar más, ¿ya? Entonces, las características deben ser esas, ¿sí? Creo que no hay ninguna, o hay alguna pregunta respecto a la prueba, chicos, o no hay ninguna duda. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Creo que sí, ¿verdad, chicos? No tienen ninguna pregunta, así que denme un momento para que ustedes puedan proyectar, ¿ok? Va a proyectar una persona por grupo y ya les menciono, ¿ok? Me gustaría ver cómo hicieron y... Y voy a mencionar a una persona al azar, ¿ya? Y esa persona me va a proyectar. Adriana Muñoz está, ¿o quién de tu grupo va a proyectar? ¿Me puede hacer la manito, por favor, la persona que va a proyectar de ese grupo? Sí, hola, Karen. Creo que voy... Ah, Alex. Ya, ya te habilito, ya. Listo. Ahorita ya puedes compartir. Gracias. Gracias. ¿Ya se ve? Sí, ya se puede visualizar. Ay, pero le compartí sin audio, perdón. Compártelo conmigo. Ya le arreglo. Ya, ahí sí está con el audio. Ya. Buenas tardes, compañeros. Bueno, nosotros vamos a presentar la extracción de colorante natural en las flores, tanto roja como amarilla. Los materiales son alcohol, agua, dos recipientes y las flores. Primero vamos a extraer el color de la rosa roja y comenzamos a sacar los pétalos. A continuación vamos a poner en este recipiente el agua y en el otro alcohol. Esperamos por un momento. A continuación comenzamos a triturar los pétalos de rosa. Para finalizar podemos observar que en el primer recipiente que está con agua, su tonalidad es más intensa que el recipiente que está con alcohol. Pero también podemos observar como los pétalos de rosas cambiaron su tonalidad. Con la extracción de colorante de la flora amarilla realizamos el mismo procedimiento que el de la roja. Así que primero sacamos sus pétalos. Vertimos el agua. Y en el otro el alcohol. Procedemos a aplastar las flores. Dejamos reposar las mezclas y ya esperamos su resultado. Como primer paso procedemos a cortar la remolacha en trozos pequeños. Gracias. 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 A ver, la adición del video está bastante bien, chicos, y es, como les había mencionado, no tiene un tiempo demasiado extenso, porque primero eso va a ser cansado, y me pareció entretenido. A ver, Adriana, ¿qué te pareció a ti? Si se dieron cuenta, es bastante notoria la diferencia entre cada solvente y la extracción del colorante. Por ejemplo, en el cuanto a la extracción sería de las antiosaníneas en lo que es el betabel o la remolacha. ¿Tus observaciones cuáles fueron, Adrián? ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Ya. Bueno, yo hice el de las flores. Y la verdad me pareció muy interesante porque como pudieron ver ahí, o sea, cuando puse el agua y le estaba triturando, el colore fue más intenso que en el alcohol. En cambio, con el alcohol los pétalos se fueron decolorando y el color era menos intenso que con el del agua. Entonces, sí estaba muy interesante hacer. Ya. Y en el caso, a ver, sería Alex. ¿Sí viste las diferencias que existían en cuanto al experimento del HOT? Y creo que Alex se nos colgó. ¿Sí está? Ok. Alex estaba teniendo problemas con su internet. También por eso al final del video ya no se escucha. Sí. Ya. ¿Qué observaciones obtuvieron en cuanto al experimento del HOT? De que en el aceite tenía mayor color que en el agua y en el alcohol. Y además en el agua como que había trocitos todavía de HOT, entonces no se había disuelto bien. Ya. ¿Por qué sucede eso? Porque el, como es el HOT, no es hidrosoluble, sino que es liposoluble por la, por la, por la, viticina. Tiene los componentes y no le permite ser hidrosoluble. Por eso tiene mayor afinidad, obviamente, con el compuesto que sería el, con el aceite. Como les dije la entrada semanal, lo igual, disuelvelo igual, ¿no es cierto? Si yo tengo compuestos como, que son hidrosolubles, voy a necesitar esos mismos compuestos para disolverlos. En este caso, el aceite también es hidrosoluble, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, estaba muy bien su video. Muchas gracias. Pueden apagar sus cámaras. Gracias, Karen. Ok, vamos con el grupo de Melanita Curi. ¿Quién va a compartir, chicos? Me va a hacer una manita. Ok, ya puedes compartir. O no, creo que le puse otra persona. ¿Puedes levantarme la mano otra vez, por favor? Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Compártenos, por favor, tu video. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué errores pusieron en su informe? Gracias por ver el video. No te escucho, Henry. ¿Me escuchas? Ay. Bueno, el error que nosotros pusimos era que el agua no es tan bueno para poder sacar el colorante de las rosas porque... O sea, no reaccionaba tan rápidamente. Como en el video también pudimos ver que no salía casi transparente en el agua. Eso pusimos un error y también pusimos que un beneficio sería utilizar mejor el alcohol, porque el alcohol etileno, porque fue como un solvente que ayudó a extraer más rápido el color. Ok, chicos, muchas gracias. Ya se pueden apagar las cámaras. Y ya se pueden apagar las cámaras. ¿Y ya se pueden apagar las cámaras? ¿Y ya se pueden apagar las cámaras? Ya lo hacemos desde el primer semestre. Ya, ok. ¿Y en qué material los hacían? En química, o sea, que tiene así como su discusión, pues solo en química, porque de ahí los de física no lo tienen. Ok. Verán, chicos, en la parte de discusión creo que hay ciertas, digamos, una cierta confusión. La parte de la discusión viene a ser a todo lo que experimentalmente afecta a mi, digamos, a mi proceso. No necesariamente puede que mi, digamos que, como decía su compañero, con etanol yo tengo mejores resultados de lo que yo tengo con agua. Obviamente eso viene a ser parte de lo que yo estoy observando, parte de mis observaciones, parte de lo que yo puedo concluir, pero no es mi discusión. ¿A qué me refiero yo con la discusión? Por ejemplo, lo que les mencionaba, si ustedes están utilizando alcohol antiséptico o están utilizando alcohol industrial, no sé, al 95%, va a haber una diferencia muy grande. Y ahí hay un error y es lo que les mencionaba. La práctica en realidad o en sí debía haber sido con etanol industrial y no con alcohol antiséptico porque ya les mencionaba la concentración de alcohol, de alcohol son diferentes. Además de que la aplicación va a ser diferente, ¿no es cierto? Va a tener otros compuestos también en lo que es el alcohol antiséptico. Ese es un error. Es lo que está afectando y no me va a permitir observar netamente lo que sucedería en mi experimentación, ¿no es cierto? Yo les había mencionado, ese es un error importante. Les había también comentado que de preferencia no me coloquen errores de lo que sucede en cuanto a la sepsia, que ya es bastante notoria. Obviamente no va a ser lo mismo estar en una condición controlada del laboratorio como estar en otras condiciones de lo que sería en mi hogar, ¿no es cierto? No puedo controlar esas cosas, no cuento con los materiales, con los reactivos adecuados, no puedo controlar la sepsia que existe ahí. Entonces esos errores no, pero van errores en sí del proceso. Ok, otro error puede ser que no tuvimos el tamaño de partícula adecuado en cuanto a lo que es el betabel o la remolacha. Yo les he mencionado que una de las características principales de la extracción sólido-líquido es el tamaño de partícula, porque yo entre menor sea el tamaño de partícula voy a aumentar el área superficial entre el solvente y mi soluto, sería en este caso, facilitando en el proceso mi extracción. Entonces mi error puede ser, no tuvimos el tamaño de partícula uniforme o adecuado, lo que pudo provocar que no pueda extraer la suficiente cantidad de colorante o el colorante adecuado, no sé. Esos son errores. Y mis recomendaciones van en cuanto a esos errores. Entonces, ¿qué puedo recomendar yo? No sé. Puede ser que cortar con un cortador de esta forma, si todos tienen el mismo tamaño ya. Puede ser un ejemplo, ¿no es cierto? Pero los errores son qué afectan a mi práctica en sí, a mi proceso, no cosas de la observación, sino errores, ¿ok? ¿Les queda claro, chicos, esa parte? Quiero que les quede muy claro porque yo les voy a calificar eso. ¿O tienen alguna duda? Si no, podríamos iniciar con la práctica del día de hoy. Creo que no hay dudas porque no veo ninguna manito. Entonces les voy a compartir para iniciar con la práctica del día de hoy. Y la próxima, bueno, el próximo PAE vamos a tener igual retroalimentación de otros grupos, pero en cuanto a la práctica de lo que es teñido de textil. Igual yo les hice subir a todos el enlace, les habiliten el aula virtual y yo voy a calificarles a todos el video, obviamente, y la práctica del informe, ¿ya? Listo. Me avisan, por favor, cuando se visualice. Yo se visualizo. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, les había mencionado que el día de hoy vamos a utilizar los colorantes que ustedes han obtenido y por eso obviamente debían conservarlos, como les mencionamos en la anterior clase, ¿ya? El teñido de fibras textiles viene a ser uno de los procesos más comunes, porque a todo el color está asociado muchas veces con nuestro estado de ánimo, incluso no solo a nivel visual, eso nos genera ciertos efectos. Por ejemplo, en las películas, digamos, utilizan ciertos tonos de color para generarte ciertas emociones, por eso es tan importante, no sé, o atraemos o generamos emoción o generamos tristeza. Entonces viene a ser uno de los procesos más utilizados en la industria, ¿ya? El teñido puede ser tanto físico como químico, depende de mi objetivo principal, ¿ya? Entonces, digamos que lo podemos establecer de forma general como un proceso físico o químico en el que yo voy a añadir cierto colorante a mi fibra textil o a mi pedazo de tela, ¿ya? Esto con el fin de que obtenga otro color al inicial, ¿no es cierto? Entonces, generalmente solemos asociar que estos colorantes deben mantener en sí las propiedades que tengan mi tela. Yo sí quiero colorear determinada camiseta, determinado buzo, quiero hacerlo porque, no sé, me atrae tal color, etcétera, pero mi objetivo dentro de eso debe ser que no se perjudique a la textura, de cómo se ve, cómo lo había comprado inicialmente a mi ropa, no sé, que lo lavé y ya se quitó el teñido. Entonces, vamos a establecer ciertas características que deben tener la tela teñida o que mis colorantes deben establecer, ¿ya? Por ejemplo, deben mantener la textura, ¿ya? No deben modificar la textura porque esto va a ser un problema para el cliente. Si eso es incómodo o desagradable a la piel, no va a ser algo que me quieran comprar. También debe tener resistencia al lavado. Por ejemplo, si yo tiño determinada prenda, no voy a querer que al primer lavado ya no tenga la misma tonalidad. Voy a esperar o voy a tener en claro que quiero que mantenga la mayor cantidad de tiempo sobre la prenda el teñido, ¿ok? Otra característica es que debe tener resistencia a la luz. Por ejemplo, no sé si ustedes han de haber fijado que determinada ropa tiene ciertas indicaciones en la etiqueta que dice lavar a tal temperatura, no utilizar lavadora o tales cosas, o no tener cierta exposición ya. Generalmente cuando yo estoy haciendo este tipo de teñidos, sobre todo con colorantes naturales, porque los colorantes sintéticos vienen a tener una mayor resistencia en cuanto a estas características, puede pasar que el estar mucho tiempo en el sol secándose la ropa viene a desgastar y hacer que el color sea, primero se desgaste o pierda la tonalidad inicial en el sentido de que, no sé, si era un amarillo, se vuelva un tanto verde y así, ¿ok? Otro debe mantener la firmeza de la ropa. Como les decía, mi objetivo no es yo teñir la tela y que se vuelva, utilice un colorante que sea tan fuerte que destruya en sí la tela, que haga que la configuración que tienen las moléculas de las fibras vengan a perjudicarse, o sea, que yo les tire, se rompa o etcétera, ¿ya? Debe mantener la firmeza y suavidad que van de la mano, ¿ok? Dentro del teñido, como les mencionaba, puede ser teñido, déjenme bajar, ya, ¿ok? Puede ser el teñido ya sea por procesos físicos o procesos químicos. Ahorita en la industria la mayoría de teñidos son por procesos químicos y viene a ser utilizando ya colorantes que no son naturales, porque, como les decía, se tiene una mayor intensidad, aunque tiene también muchas desventajas. El hecho, por ejemplo, de tener o de sintetizar colorantes que no son naturales y que van a terminar siendo sintéticos viene a ser el problema ambiental. Obviamente yo tengo que realizar un proceso químico ahí, se va a dar una reacción, ¿no es cierto? Voy a tener que utilizar reactivos, voy a tener un residuo, un flujo de residuo que es el colorante y eso me va a llevar a que yo, como empresa, obviamente tenga que tratar esas aguas y realizar un tratamiento para yo poderle desechar a otra fuente, ¿no es cierto? Pero la ventaja principal es que se tiene un teñido que es bastante duradero y aparte que no va a tener ese problema, va a ser más intenso, no va a ser como los colorantes naturales, ¿ok? Entonces vamos a empezar mencionando algunos tipos de teñido. ¿Qué vamos a ver? El teñido por mordiente, por desarrollo, a la tina y el que nos vamos a enfocar y quiero conversar más es el teñido directo, porque ese es el teñido que ustedes van a utilizar en su práctica o en lo que van a realizar, ¿ya? Que les voy a explicar posteriormente. Entonces empecemos por el teñido por mordiente. ¿Alguien sabe qué es el mordiente? Voy a preguntar a alguien. A ver, Alison Moclisa. Sí, se me escucha. Ah, sí, sí te escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué es un mordiente? Es un metal que se utiliza, bueno, en el caso del teñido por mordiente se utiliza para que, en algunos casos, el tinte se adhiera a la prenda, cuando no es posible hacerlo de forma directa. Ya, muchas gracias, Alison. Sí, lo que decía su compañero es correcto. Ya, un mordiente es una sustancia que nos permite, o se usa generalmente para teñir telas y nos permite fijar los colores. Ok, voy a escoger otra persona para que me dé ejemplos de mordientes. Fabián, tipán. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo estás? ¿Me puedes dar algunos ejemplos de mordientes, por favor? Para la tela, tal vez el alumbre potásico. Ya, ¿otro? ¿El hierro? ¿El hierro? Sí. Ya, muy bien, muchas gracias. Lo que les había mencionado inicialmente, su compañera, generalmente vienen a hacer sales metálicas, ¿ya? Entonces, primero, para hacer un teñido promondiente se pueden realizar dos procesos, o se tienen que realizar dos procesos, que es el premordentado y el postmordentado, ¿no es cierto? Uno antes que el otro. En el premordentado, principalmente yo voy a ingresar la tela para que en un recipiente, digamos, con agua o con mi... Sí, con agua generalmente, y voy a tener cierta cantidad de mi mordiente, la mayor cantidad que se pueda. Voy a cubrir toda la fibra y le voy a dejar calentar hasta, digamos, hasta que bulla durante unos, no sé, 30 a una hora. Y voy a agitar constantemente. Esto va a preparar mi tela, ¿ya? Posteriormente, en el mordentado, yo voy a retirar la fibra y voy a colocar el colorante en sí, el que yo quiero que se tiña, ¿ya? Esto va a realizar que la tonalidad de la tela se vuelva full intensa y va a beneficiar a nuestro proceso, ¿no es cierto? ¿Ok? Eso es el teñido promondiente. ¿Qué es el teñido por desarrollo? A ver... Grace Santos está... Sí, sí, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué es un teñido por desarrollo, sabes? No, la verdad no me suena. Ok, está bien, no importa. Voy a quitar esto, ya. En sí, el teñido por desarrollo se utiliza, o se le da ese nombre cuando yo utilizo colorantes azoicos. ¿Qué es un colorante azoico, la misma persona? Y esas son las que tienen el cromófero, que es el grupo azo, que vendeciendo un radical, el nitrógeno, doble enlace a nitrógeno y otro radical. ¿Seguro que es doble enlace? Sí, sí. Dibujar, así que les voy a poner aquí la palabra ya. Muy bien, muchas gracias, Grace. Ya lo que nos mencionaba, su compañero, es correcto. El teñido por desarrollo viene a darse ese nombre a los que cuando yo utilizo para este proceso mi colorante azoico. Y lo que les mencionaba, Grace, el colorante azoico es aquel que tiene el grupo azo principalmente, ya. Y igualmente el proceso va a ser similar. Yo voy a introducir en mi recipiente mi fibra textil, voy a colocar determinado, no sé, solvente y voy a colocar encima mi colorante, ya. ¿Qué es el teñido a la tina, chicos? Sería, a ver, voy a escoger a otra persona. Andrea, Carolina. ¿Está Andrea? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Qué es el teñido a la tina? Aquí es donde actúa un agente reductor. ¿Y el tinte se oxida, quedando la fibra teñida? Muy bien, muy bien. Sí, perfecto. Exactamente es eso. El teñido a la tina principalmente, yo voy a tener al inicio, voy a tener un, o digamos, un proceso que va a ser soluble y luego se va a convertir en soluble. Generalmente, les doy un ejemplo. Si han de haber visto el color índigo, ¿no es cierto? Estas telas que son teñidas más o menos del color que yo les estoy poniendo aquí, de la imagen, ya. Lo que sucede es que inicialmente yo le voy a colocar, digamos, a mi, yo tengo determinada prenda, ya, y le voy a, le voy a colocar mi colorante, ¿no es cierto? Al inicio este va a ser soluble y luego le voy a dejar en un agente reductor que puede ser el aire. Le puedo dejar colgando mi prenda en el aire, se va a oxidar y este se va a obtener el color, en este caso que sería el característico que es el color azul, ya. Muy bien, chicos, y el último que es el teñido directo. Sería Henry Alexander, ¿está Henry? No está Henry. Vamos con Jean-Pierre Inlango. Es aquel que se le aplica directamente a la fibra, el colorante. Entonces voy a colocarles aquí, muchas gracias, sí, es el que se aplica. El nombre nos dice prácticamente lo que vamos a hacer y es lo que ustedes van a hacer. A ver, chicos, verán. Generalmente en el teñido directo se recomienda siempre que haya un proceso de calentamiento. Esto va a mejorar la transferencia que va a existir entre el colorante y mi fibra textil. Entonces siempre generalmente se menciona esto, ya. Y va a permitir una mejor absorción del colorante, ya. Eso, chicos. Veamos ahora algo también muy importante dentro del tejido. En un momento. El teñido, perdón. Aquí les hice una tablita resumen, ya. El teñido y si va a ser mi proceso físico o químico, ¿no? Obviamente el directo va a ser un proceso físico porque yo estoy poniendo en contacto únicamente mi tela y el colorante. Punto. Se acabó. En el mordiente va a ser un proceso químico. Obviamente yo estoy utilizando un tipo de sal o una sal metálica y se va a dar un proceso o un proceso químico antes de yo teñer la tela. ¿No es cierto que es en el post-mordentado, ya? En la latina, que les había mencionado, de ejemplo, el azul índigo va a ser un proceso físico. Obviamente yo no estoy realizando nada más que impregnando la tela. ¿No es cierto? Y en el de desarrollo, eso obviamente va a ser un proceso químico. Se va a dar la síntesis de los grupos azoicos. ¿No es cierto? Ok, chicos. Vamos a hablar de los parámetros del proceso. Los parámetros más importantes que se debe tener al momento de yo realizar mi proceso de teñido. Vamos a hablar de la temperatura. Primerito. ¿Ya? ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Que mejor temperatura, mejor teñido, menor temperatura, más teñido? Voy a hablarle a Isaac. ¿Está Isaac atrás? Sí, escucho. Primero creo que depende del material que vayamos a trabajar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber materiales en los que necesitemos una temperatura menor para que no haya algún daño colateral. Ya. Pero eso ya sería una parte extra. Pero tu análisis está muy bien, muy bien, Isaac. Ya. Claro, que sería específico. Pero en general yo creo que sería una temperatura elevada. No, bueno, no tan elevada, ¿no? Pero. Ya, muy bien. Si no, sí está bien. Pero no tan, exacto, exacto, no es cierto. Verás, te voy a explicar, les voy a explicar aquí. Digamos que yo tengo, estas son mis moléculas, digamos, ¿ya? Que están en mi fibra, ¿ya? Entonces, digamos que aquí está mi proceso. Yo estoy realizando aquí mi proceso. Entonces, al momento de yo colocar, no sé, determinada, cierta condición de temperatura o le pongo en calentamiento, lo que yo voy a hacer es que estas moléculas de aquí aumenten su energía cinética. Entonces, se pongan como loquitas porque yo les hice dar un movimiento, ¿no es cierto? Les di cierta cantidad de energía, ¿no es cierto? Que yo les proporciono a través del calor. Esto va a mejorar la transferencia que va a existir entre, como es entre el colorante y las fibras texiles. Porque no es lo mismo que mis moléculas estén por aquí quietitas. Y a veces las moléculas del colorante lleguen acá. A veces las moléculas del colorante lleguen acá. Acá, ¿por qué no se están moviendo? Pero, si yo le aumento la energía, tengo más probabilidad de que estén en contacto, ¿no es cierto? Porque se van a estar moviendo todo el tiempo. Obviamente, esta temperatura no es que tiene que ser excesiva porque las fibras se harían a dañar, es lo que mencionaba su compañero. Pero esto sería en casos ya extremos, ¿ya? Generalmente, y por no decir siempre, la temperatura siempre va a ser, tiene que ser mayor, ¿ya? Y tiene que ser alta temperatura. Entonces, les voy a poner aquí una flechita. Por ahí nos viento. Ok. Bueno. Sería el aumento, ¿no es cierto? ¿Qué pasará con el tiempo? Sería, a ver, ¿quién será? ¿Está Johanna Solís? Sí, bueno, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo crees que incluye el tiempo en mi proceso? Depende de qué, por qué técnica la hagamos, si por bacho continúa. Ya, pero el tiempo es fundamental, ya que si nosotros podemos hacer que las fibras se pinten con el tinte en un tiempo menor, sería mejor, porque nos ahorraría recursos en la industria. Ya hablando generalmente. ¿Y qué crees que pasaría, digamos, yo tengo mis colorantes, no sé, estoy con mis colorantes, no sinteticos, naturales, si yo le dejo muchísimo tiempo, digamos, le dejo dos semanas, ¿qué crees que sucedería? ¿Crees que te hubiera un mejor teñido? No. ¿Por qué? Porque son colorantes naturales que pueden actuar un poco más rápido, con poco tiempo, dejándoles en la fibra. Ya. Ya que sí se quedaría mucho tiempo, como en la de la maceración. Nos habías dicho que debe ser poco tiempo, no dejarlo por varias horas. Listo. Está muy bien lo que me dijiste, voy a explicar un poco más. Verán, lo que mencionó su compañero es muy importante. La parte de los recursos. A una empresa lo que más le va a interesar o lo más importante que va a ser es ahorrar recursos, ¿cierto? Yo tener un buen producto con la menor cantidad de dinero que yo tenga que invertir, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, lo ideal siempre va a ser teñir en un menor tiempo y con la menor cantidad de colorantes, ¿no es cierto? Eso va a ser mi ideal. Y lo que les mencionaba, no siempre es que yo entre más tiempo va a ser mejor mi teñido, porque en lo que pasa con los colorantes naturales, que les mencionaba la anterior semana, si yo tengo mucho tiempo sin ningún tipo de conservante, mi colorante se va a empezar a degradar. Va a perder las propiedades organolépticas que tienen, el color, el olor. ¿Cómo se ve? El colorante va a adquirir un color, digamos que era rosado o rojo y va a empezar a oxidarse y va a convertirse a un color café así desagradable. Va a perder la tonalidad que yo tenía. Entonces, el tiempo no siempre debe ser el mayor para yo tener un buen teñido. Algo que se me pasó de mencionar y que creo que es importante en la temperatura es que al tener yo un movimiento bastante, digamos, caótico al aumentar yo la temperatura en mis moléculas, esto también va a hacer o va a asegurar que la mayor parte de mi tela se pueda impregnar. Esto junto con lo que es la agitación, ¿no? Yo aquí les voy a aumentar eso. Junto a la agitación va a permitir que llegue a todos los espacios de mi tela el colorante. Ok. En cuanto a la afinidad, ¿cómo creen que funcionaría? A ver, voy a escoger a otra persona. Carol. Yo creo que es muy importante la afinidad en esto y influye mucho en la tindura. Ya que estos factores, como tú lo habías dicho, de la afinidad, como la característica del colorante y las características del tejido, influyen mucho y estos afectan a la velocidad del mismo. Ya, muchas gracias, Gar. Sí, básicamente eso, chicos. Si yo no tengo un, digamos, lo que les mencionaba la anterior semana y les vuelvo y les repito porque es muy importante. Lo igual, desuelve el igual, ¿no es cierto? Entonces, debe haber afinidad porque yo no puedo intentar impregnar un colorante en una tela que no me es afín. Primero voy a gastar recursos intentando colocar solventes, intentando probar. Ahora, si ya sé que yo químicamente no va a ser afín, estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo recursos, siempre debo buscar el colorante que sea más afín a mi tela. No sé, si yo tengo poliéster, si yo tengo algodón, tengo que yo entender la configuración que va a tener cada molécula para yo saber qué colorante le puedo aplicar o qué colorante me va a dar mejores resultados. Entonces, este aspecto es muy importante a tener en cuenta, chicos, al momento de seleccionar un colorante. ¿Cómo afectará el pH? Veamos. ¿Quién será? Lenin, Ariel. ¿Está Lenin? Sí, Karen, dime. ¿Cómo crees que afecta el pH en mi proceso? Mejor entre más pH, mejor pinción, entre menos pH voy a tener. ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo funcionaría? Yo creo que como el pH mide este, el nivel de acidez, digo yo, tal vez puede ocasionar irritabilidad, tal vez, a las fibras. Puede ser. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa que se te ocurra? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Debe ser mejor? ¿Debo tener mi proceso a un pH más alto o más bajo? ¿O cómo tú crees que sería mejor mi proceso? Debería tener un pH promedio, un nivel óptimo para, en el caso de que la, en caso de que la fibra, en caso de que la fibra soporte una cierta cantidad de pH, para que no ocurra eso. Muy bien, muy bien, exacto. Generalmente, y por no decir, todos los procesos se dan en, como dijo su compañero, en un pH que es intermedio, pero, y esto depende también de las políticas que tenga la empresa al momento de realizar el teñido, generalmente es eso de decir que si yo aumento el pH, mi pH, voy a aumentar mi hidrosolubre, se va a hacer más hidrosolubre. ¿Se hace más hidrosolubre? Digamos, yo estoy tiñendo, no sé, con agua y voy a poner, no sé, mi telita y voy a colocar un colorante de las antocianinas que ustedes obtuvieron de lo que es el betabel o la remolacha. Puede que al aumentar el pH tenga una mayor, se vuelva más hidrosoluble y favorezca a mi proceso, pero lo que decía sus compañeros es bastante importante aquí, y como quien dice coloquialmente, viene a ser un arma de doble filo. Si yo aumento mucho, o perdón, aumento mucho mi pH, puede ser que este se corroa, puede ser que dañe a mi tela, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que mantener un cierto equilibrio, pero generalmente eso suele decir que si aumento mi pH, voy a aumentar y va a ser mejor mi proceso, ¿ya? Pero obviamente aquí hay que tener ciertas políticas y debo ver hasta que, obviamente eso se va a hacer en las pruebas de la tela cuando esté al final y el resultado de resistencia, obviamente siempre se tienen que controlar ese tipo de cosas. Y ahí uno como empresa va a decir, no, a este pH máximo es lo que yo puedo teñir, porque luego de este pH mi tela pierde su textura, pierde sus propiedades que habíamos mencionado inicialmente, ¿ya? Ok, chicos, ¿les quedó claro eso? Voy a ver si no hay manitos alzadas, por si acaso, y les voy a explicar lo que van a hacer para la siguiente semana. No hay manitos alzadas. A ver, chicos, vamos, esta va a ser la práctica que van a hacer. Van a tener como objetivos analizar las características del teñido con colorantes naturales, diferenciar el comportamiento que tienen los colorantes ante distintas fibras textiles. Vamos a tener como materiales y equipos el algodón, poliéster, colorantes naturales, que son los que ustedes obtuvieron en la anterior práctica. El poliéster es la fibra textil más común. La tenemos por todos lados y solo necesitan pequeños pedacitos, ¿no? Así que no es difícil. Eso lo deben tener todos en sus hogares. Recipientes que vamos a utilizar. Un agitador. Con agitador me refiero a algún, no sé, una cuchara más que sea, ya porque obviamente no contamos con los elementos necesarios del laboratorio para realizar la práctica. Una estufa, que sería la cocina. Cloruro de sodio, que es sal común. Ok, entonces para el primer experimento que van a realizar con el algodón, entonces van a escoger uno de los colorantes de las flores, ya sea el que obtuvieron con las amarillas o con las rojas. Obviamente van a utilizar el que tenga mayor color, ¿no es cierto?, que va a tener mejor, eso les va a dar más probabilidades de que ustedes tengan una mejor tensión, ¿no es cierto?, mejor teñido. Digamos que ustedes obtuvieron con el agua una mayor cantidad o una mejor transferencia de masa en cuanto al colorante, entonces utilizo eso o viceversa, ¿ya? Van a verter el colorante en un recipiente, colocar el algodón y van a dejar reposar por 15 minutos, 15 minutos. Y van a repetir el proceso para una hora, ¿ok? Y aquí van a ver las diferencias que va a haber entre el tiempo, que es uno de los factores que yo les voy a, les mencioné anteriormente. Entonces, aquí principalmente este experimento tiene el objetivo de visualizar a qué tiempo yo tengo una mejor teñido, ¿no es cierto?, si a 15 minutos o a una hora. Ahora con el poliéster lo que van a hacer es colocar en una olla el colorante de la remolacha, van a calentar a fuego medio con un agitador, que sería la cuchara. Van a mezclar constantemente la tela y van a dejar el calentamiento durante 30 minutos. Van a repetir el procedimiento sin el calentamiento, ¿ya? Entonces, esto es con el objetivo de ver otro factor, cómo influye, que sería la temperatura. Van a realizar lo mismo con una olla en calentamiento, que es una olla sin calentamiento, principalmente porque quiero que se den cuenta en cuál va a tener mejor pigmentación su tela, ¿ya? Y obviamente todo esto, me olvidé de ponerles, ya les voy a poner, todo este proceso tienen que observar cuando ya haya secado su tela. Digamos que yo humedecí mi tela en el colorante a determinado tiempo, yo le voy a dejar secar hasta que esté seco y luego sí voy a tomar las observaciones. Puede decir, en este tiempo puedo observar que tienen una coloración más, una tonalidad más baja que a 15 minutos o a 60 minutos, ¿ya? Tienen que dejar secar, ¿ok? Chicos, no se olviden, esas observaciones tienen que ser realizadas cuando sus telas ya estén secas, no húmedas. Porque igual no pueden apreciar adecuadamente el color. Ok, este va a ser otro experimento con cloruro de sodio. Van a colocar en una olla igual el colorante de la remolacha, van a calentar a fuego medio, van a añadir una cuchara de sal, que es cloruro de sodio, van a colocar la tela y van a agitar constantemente. Van a dejar en calentamiento durante 30 minutos y van a repetir el proceso con el cloruro de sodio. Esto con el objetivo y principalmente porque el cloruro de sodio puede actuar como un fijador natural, ¿ya? Como un catalizador. Y puede, y ya les estoy diciendo, los resultados van a tener un mejor teñido, ¿ya? Y aquí tenemos la tabla de observaciones, lo que les había mencionado, el experimento del algodón y va a ser el tiempo de impregnación 15 minutos, 60 minutos. En el calentamiento, sin calentamiento y con cloruro de sodio y sin cloruro de sodio. Son tres tablas de observaciones, ¿ya? Obviamente igual tienen que hacer el video, realizar la discusión. Vuelvo y repito, chicos, la discusión no trata de cosas que yo estoy observando. En sí, por ejemplo, decir, yo veo que con el etanol o digamos que con el cloruro de sodio tengo mejores resultados que sin el cloruro de sodio. Tengo una tela mejor teñida. Eso no son errores. Errores es al cuanto. ¿Qué factores están afectando mi proceso? ¿Qué factores no me permiten llevar a cabo un proceso experimental adecuado? Ya, nada tiene que ver con asepsia. Por si acaso. Pueden mencionar otros tipos de errores. No sé, puede ser que no están colocando la cantidad suficiente de colorante. Puede ser cosas así que no estoy agitando constantemente, que no agité constantemente. Entonces no puedo observar bien el proceso. Cosas así, ¿ya? Conclusiones, ya saben, tres mínimo y bibliografía. La bibliografía siempre está en relación porque obviamente ustedes para hacer su discusión tienen que empaparse de información. Tienen que consultar los procesos que ya hemos hablado aquí, pero un poco más a fondo. Entendiendo qué está pasando. ¿Por qué con determinada temperatura no me dio un buen teñido como me dio a otra temperatura? ¿Por qué a determinado tiempo me dio un mejor teñido que a este tiempo? ¿Ok? En cuanto a eso es la bibliografía. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna duda de alguna cosa? ¿O todo está claro? Karen, ¿puedo repetir lo de los tiempos? Sí, ya, ya te repito, ¿ok? Vamos a la tabla de los tiempos. Al proceso experimental de los tiempos. Ok. Primero, voy a colocar mi algodón. Voy a escoger uno de los dos colorantes de las flores. Ya sea el amarillo o el rojo. Cualquiera que ustedes deseen. Voy a verter el colorante en un recipiente. Voy a colocar el algodón. Y voy a dejar 15 minutos ahí. Ya. En otro recipiente voy a realizar lo mismo, pero no voy a dejar 15 minutos. Voy a dejar una hora. Ya. Ahí yo voy a ver las diferencias. ¿Qué pasa cuando yo tengo mi teñido a más tiempo? Si yo tengo mi teñido a 15 minutos, ¿se teñirá mejor o se teñirá de forma mejor a 60 minutos? ¿Será que yo tengo una tela o, perdón, el algodón con mejor teñido a 60 minutos que a 15 minutos? Ok. ¿Te queda más claro ahí? No me acuerdo quién me preguntó. Sí, sí. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Pregúntenme, por favor. Está clara la parte de la discusión, la parte de cómo tienen que realizar esa… Porque para mí es la parte más importante y la que más vale del informe, que es ese caso. Igual, chicos, no se olviden el video y el siguiente PAE vamos a proyectar el video de otros dos grupos, ¿ya? Y de igual manera realizaremos la retroalimentación. Creo que no hay preguntas, Inge. Creo que estamos listos, ¿verdad? Si no tienen más dudas, chicos. Ya les habilito la prueba, chicos. Muy bien, muy buena idea. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Inge. Que tengan una gran tarde, se cuidan mucho. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias.